¡Cállate! ¡Maricón de mierda! ¿No oyes bien? ¿No oyes bien? Es surgir de la nada, pues ni nada puede dar la felicidad deseada En mi habitación es la acción, es surgir de la nada, pues ni una paga puede dar la felicidad deseada Este taza y voy a ya veis, es mi hermano Zeiss en la pintura La soldura es espectacular, es lo que suena en cabricular Ese es el César, el que me ayuda a superar este bache El hip hop se escribe con H, este bache en el hip hop viene dado por el balón de Sector Eso es así y así es que vuelvo con el micro ante las manos, hermanos, hermano, mago Hago del rap un estrago, que lo que tú digas, lo que tú hagas no valerá para nada Porque lo que haga el hip hop, lo que diga el hip hop, se abre ahora en voz bien alto Yo hoy soy el vivo y que brinda por vosotros Hijos de puta, cabrón La historia del típico barrio no es esta En las calles encontrarás tu puta respuesta Estas rimas ya vean puestas con el rap que acuesta Y desde los trece llevo las vans puestas Hagan sus apuestas, rap con consecuencias Mis rimas siempre, hmm, fueron despiertas Si, te caes, te hundes, te parto la jetas y me interrumpo Oh, 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 oh Gracias.